¡Molly! ¡Sí se pudo! ¿Ya vieron? Les dije, oigan, y ya estamos aquí en el Auditorio Pabellón. ¡Amen! ¡Ya quiero ver a todos nuestros amigos! El 17 de septiembre a las 5 de la tarde, piedra, papel, la tijera, ¡en busca del unicornio mágico! Un show lleno de magia, aventura y mucha diversión. No se lo pueden perder. Acuérdense que para comprar sus boletos, métanse en la página de Ticketmaster y también en las saquillas del Auditorio Pabellón. ¡Amen! ¡Los esperamos! ¿Ya vieron? ¡Algo está pasando! ¿Sí ves que nos vemos negro, blanco? ¿Qué pasó? No sé, pero tenemos que descubrirlo. Acompáñenos, vamos a ver. Un, dos, tres, piedra, papel o tijera, tú decides lo que prefieras. Un, dos, tres, piedra, papel o tijera. No imaginas lo que te espera. Un, dos, tres, piedra, papel o tijera. ¡Hey! ¡Hola, qué tal amigos! Hoy es jueves de... ¡Ruleta! Oye, Amico, ya quiero empezar. Vamos a jugar. Sí, vamos a jugar. Sí, pero recuerden decir las palabras mágicas. Sí, ya nos acordamos. Y todos los niños en casita también. Así que bien fuerte. ¿Están listas? ¡Sí! Ok, empezamos. Un, dos, tres, piedra, papel o tijera. ¡Wow! Ahora nos tocó... ¡Sorpresa! ¿Ya estás lista? Ya, ya estoy lista. A ver, tú ya las tienes. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sí, aquí las cinco. Pues ponlas, ya vamos a empezar. Ahí está, ya empezamos. Ok. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Jueves de Ruleta. El día de hoy, como les dijimos, el día domingo hicimos una encuesta, ¿verdad, Moli? Sí. Sí. Y en esa encuesta ustedes tenían que poner una... Dos preguntas. Preguntas. Bueno, hicieron muchas. Hicieron muchísimas. Sí, pues hicimos una en vivo y en el en vivo nos empezaron a preguntar cosas y todo. Y entonces les dijimos, ¿qué les parece si hacemos un video? Así que nos hagan preguntas y nosotros respondiendo. Contestamos, exactamente. Y pues sí pusieron varias preguntas. Varias. Y hay que contestar. Ah, sí, interesante. Si hay que contestar, es muy interesante porque si no se llevan muchas preguntas, es muy interesante. ¿En serio? Sí. Yo todavía no las leo todas, ¿eh? Mira que hay muchísimas, mira. Ok, bueno, pues entonces vamos a empezar. Espero que en casita estén con la orejita bien paradita para que pongan atención y nos conozcan más a Mindy, a mí y a Moli. Ok, así que ¿estamos listos? Sí. Y si tienen más preguntas pueden también mandarlas a nuestro Instagram. Ah, bueno, que la manden la pregunta ahí y después las contestamos, ¿ok? Ok. Así que bueno, pues ya estamos listos. ¡Empezamos! Primer pregunta. Dice, ¿cuándo cumple años Pumpe? ¿Cuándo cumple años Pumpe? Pues no, porque siempre cumple años. Pedro, yo digo que cumple hoy porque siempre dicen que hoy es... No, Mico, pero es que ayer me dijo. Y a mí también me dijo. ¿Qué? Antier. Antier me dijo que cumple años. Y a ti ayer. Y a mí me dijo que hoy... Oiga, esto acuérdense que Pumpe siempre quiere cumplir años. Sí, es cierto. Todos los días, ¿verdad? Sí, todos los días es cumpleaños. No, pero no se puede eso. Hay que preguntarle a Pumpe. Una vez al año. Eso es un misterio. Hay que descubrirlo, ¿eh? Así que pues a ver cuándo le preguntamos a Pumpe al ratito que termine. Bueno, segunda pregunta, Mindy. Ok, dice, ¿qué país les gustaría conocer? A ver. ¿Qué país? A mí me gustaría ir a España. 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 Allá está Madrid, está... No, pero tú prefieres España. Sí, por eso, pero Madrid. Yo me gustaría ir a Canadá o a Francia. A Francia. A la torre. Sí, porque me gusta mucho París. Qué padre. Ya sé, qué padre. Yo también tenía París, pero también quiero conocer de qué... Japón. Japón. Sí, yo quiero ir a Japón. Sí, qué padre. ¿Sabes por qué, Molly? Porque ahí hay un de este de Disney en Japón. Sí, un parque de Disney. Ay, qué padre. A ver si vamos luego a Japón. Entonces, ¿van a sacar más productos? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen? Sí. Sí, sí vamos a sacar. Pero los nuevos productos van a estar a partir del 17 de septiembre que van a lanzar la nueva colección en el Auditorio Pabellón M. Así que no se lo pueden perder porque son... Para que vayan y los compren. ¿Cuál es el color favorito de cada uno? El mío, pues es el rosa. El mío son dos. A ver. El mío es el verde limón y el azul, como mi camisa. ¿El azul? Sí. Bueno, a mí te gusta. Así, estos dos, mira, estos dos, así. Pues es que el mío también es así, como que el rosita y el morado. Te encanta el morado. Pero más el morado, sí. Sí, te gusta. Más el morado. ¿Cuál es tu canción favorita de piedra, pelo, tijera? Yo ya tengo la mía aquí en la mente. Ah, bueno. A ver, ¿cuál es la tuya, amigo? La mía es el baile de las brujas. El baile de las brujas a mí también me encanta. Sí, porque a mí me gusta mucho Halloween y me gusta mucho la temporada decorando de calabazas y todo eso. Entonces, a mí, por eso me gusta mucho esta canción, porque me gustan mucho las brujas. Sí, a mí me gusta mucho la de El Unicornio Mágico. Ay, ¿a ti te gusta ese? Pues ¿sabes por qué, Molly? Porque se me hace que El Unicornio Mágico te quiere más a ti, porque él, como tú lo tratas muy bien, siente que es como tu mascota. Sí, yo creo que sí. Pues ya es que yo lo baño. Sí, pero quiere más a Molly como quiera. Pues sí, pero yo lo bañé. Bueno, y la tuya, ¿cuál es? La mía es la de Pumpe. La de Pumpe está padre. Ya sé por qué, Mindy. ¿Por qué? A ti te gusta mucho ir a fiestas. Pues sí, a mí me encanta estar en las fiestas. Y todo porque me dan dulces y me dan pastel. Y le pegas a la piñata. Y le pegas a la piñata y también me lleno de dulces. ¿Cuál es su dulce favorito? ¿Cuál es tu dulce favorito, Molly? El chocolate. Ay, siempre es el dulce. El chocolate no es dulce, el chocolate. No, pero sí es el dulce. Pero sí, no, yo digo que no. ¿Y el chocolate? ¿A ti qué te gustan? Los caramelos, los chips. A mí me gustan mucho las paletas que están así en bolsita y que tienen polvito. Ay, que te truenan. Sí. En la boca. De cualquiera, con que tenga polvito, es capaz. Ay, sí, también está pica. A mí me gustan las paletas que tienen chamoy porque a mí no me pica. No te pica. A mí no me pica. Pero entonces te gustan los dulces de tamarindo. De tamarindo, así de... Sí, de tamarindos. Así de tamarindos, así de tamarindos, así que piquen también picositos. Esa es la pregunta, sí. Sigue, Molly. ¿Qué vamos a hacer en las vacaciones? Nos preguntan, ¿qué harán en sus vacaciones? Pues yo... Pues nosotros estamos de vacaciones. Pues sí, yo también estoy de vacaciones. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué tienes planeado? Haz de cuenta. Pues yo quiero ir a las albercas. Pues yo también quiero ir a las albercas, pero también me gustaría. Y no sé, a un parque de diversiones. Ah, pues les digo una cosa. Ni las albercas ni el parque de diversiones porque tenemos que ensayar para el 17 de septiembre. Bailar de bonito y cantar. Pues sí, pero ¿qué te gustaría hacer con ti? No, no. No vamos a hacer nada. Me gustaría hacer muchas cosas, pero tenemos que ensayar, cantar y todo. Así que no va a haber vacaciones estos meses. ¿Por qué no hacen peluches de pumpe? Pregunta. ¿Peluches de pumpe? ¿Pero sí tenemos? Sí, los armados armadiles. No, pero aquí dicen peluche. Nosotros tenemos almohadines de pumpe y ellos quieren peluche de pumpe. Pues sí, yo creo que sí vamos a hacer. ¿O no? Pero es que ya dijiste la respuesta de la otra. Pues sí, porque nos están preguntando cómo. Sí, pero a ver, ya les dijimos que el día 17 en pabellón va a haber productos nuevos y ya está ahí. Ya les dijiste. Pues lo tienen que comprar como quieran. Ya les dijiste tú. ¿Cómo conocieron al unicornio mágico? ¿Cómo lo conocimos? Pues tú lo conociste, Molly. ¿Cómo le fuiste la primera? Pues yo lo conocí. ¿Cómo? Porque yo lo encontré. Ese día que lo conociste estaba lloviendo. Y cuando llueve, ¿qué sale? El arco iris. Pues por eso estaba el unicornio ahí. Entonces por eso lo conociste. Entonces tú ibas pasando por ahí y te encontraste el arco iris súper gigante. Sí, y acuérdense que fui al parque. Al final el arco iris. Sí, y acuérdense que fui al parque y se los presenté a ustedes. Sí, sí. Yo creo que por eso el unicornio me quiere más a mí. Porque tú lo encontraste, ¿verdad? Pues sí, porque estaba solo ahí, ¿verdad? Pues bueno. Entonces ahí lo encontró Molly un día que estaba lloviendo al final del arco iris. ¿Habrá más canciones? ¿Qué creen ustedes? Yo pienso que no. ¿Cómo que no? No, sí. Va a haber muchas canciones que de hecho ya está así, así de chiquitito de que se estrene una nueva canción. Tienen que estar muy al pendiente nuestro canal de YouTube. Porque en cualquier momento puede salir. Sí, es sorpresa. Sí, es una sorpresa y va a estar súper padre. Sí, la verdad lo encantó. A mí también y los niños la van a bailar bastante. Cuando salga el video queremos que se graben bailando igual que nosotros porque el baile también está muy padre. Y además también para que la vayan a bailar y cantar en el auditorio. Sí, sí, obvio. ¿Por qué a Molly le gusta comer a cada rato? Ay, pues... Siempre está pensando en comida. Siempre tiene... Yo creo que en el estómago de Molly como que... Está vacío. Sí, o a lo mejor tiene un agujerito que por ahí se va la comida porque nunca llena. Entonces tiene hambre. Yo creo que sí porque hasta ahorita ya me está dando hambre. ¿Otra vez? Ahorita vamos a comer. ¿Cuál es la comida y bebida favorita de cada uno? A ver, mi comida... A mí me gustan mucho las hamburguesas. Las hamburguesas. Y últimamente he comido pizza. Pero la pizza trae queso y yo no como mucho queso. Entonces hay veces que mejor prefiero comer otra cosa y así. Entonces yo preferiría la hamburguesa. Es que te cae mal el queso. Pero la hamburguesa también tiene queso. Pero la pido sin queso. La pido sin queso. Ni sabe. No, la pido sin queso. A ver, la tuya a mí sí. A mí me gusta también la pizza. Pero me gusta más el espagueti con puré y con pavo. Porque yo siempre me imagino que... Ay, como si estuviéramos en Navidad. No, hombre, quieres comer como en Navidad siempre. Sí, porque a ti no pasa nada. A ver. Porque a mí me gusta comer todo. A mí me encanta la pizza, me encantan las hamburguesas, me encantan los... No, sí, sí, esa. Pero lo dijiste, la bebida. Ah, la bebida. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el jugo. Me gusta el refresco, número uno. Pero también cuando es juguido o así, me gusta que sea... No me gusta el agua natural, me gusta que sea de sabor. Ay, a mí sí me gusta. De sabor. Me gusta la de pepino. Ándale. La agua de pepino. O de sandía también sabe rica. Sí, de sandía sabe rica. De fresa. Bueno, yo creo que mi favorita yo creo que sí es la de pepino con limón. Sí, a mí me encanta. Bueno, muy bien. De hecho, ¿sabes qué? Lo tuyo de mamí compró uno que era de dos sabores. Fresa con kiwi o fresa con... Ay, sí, ¿fue de mi rico? Sabía rica, pero no me acuerdo cómo era. ¿Habrá nuevos personajes en su espectáculo del Auditorio Pabellón M? Esta sí no se la podemos decir porque es sorpresa. Es una sorpresa. Así que eso sí no podemos contestar. Es que Mico no quiere decir nada. No, pero nos van a regañar si decimos. Pues sí, ya sé. Por eso te digo. Pero por eso tienen que ir para que no se lo vayan a perder y vean a ver si va a haber personajes nuevos. ¿Por qué? Pues sí, pues tienen que ir. Tienen que ir, no se lo tienen que perder. Exacto. Porque si no, si no van, se lo van a perder y no van a saber si va a haber personajes nuevos. Exacto. Sí. Ahí está. Es cierto que a Pumpe le gusta cumplir siempre años. Sí. Le encanta. Él dice que todos los días es su cumpleaños. Sí, siempre. Y cuando vamos... Ay, ¿sabes qué? ¿Qué? Cuando vamos a todas las fiestas de los niños, a Pumpe siempre, siempre le gusta pegarle a la piñata. Entonces, por eso a Pumpe le gusta mucho cumplir años porque le gusta mucho pegarle a la piñata y por eso juega a béisbol porque piensa que la piñata es palo. Sí, sí le encanta cumplir años a Pumpe. ¿A quién le gusta el frío y a quién el calor? A mí me gusta el frío. A mí antes me gustaba más el calor, pero ahorita aquí en Monterrey está... Haciendo mucho. No, pero si fuera al revés, si estuviera haciendo frío, si estuviera haciendo frío. No, yo prefiero el frío, frío. Ahorita prefiero el frío. No, pero si... No, ya, para siempre elijo el frío mejor. El frío, ¿tú, Moni? El frío. Sí, los tres. ¿Y si nos vamos a vivir a Canadá? Ay, no. Ay, está frío. Está congelado. Yo a mí me gusta estar como a 20 grados. A mí nada más. A ver, ya, aquí va la última pregunta. La última pregunta. ¿Qué es lo que más disfrutan de ir a las fiestas de todos los niños? A ver, ¿qué es lo que más disfrutamos? Pues yo creo que estar con todos. O sea, conocerlos. Que bailen nuestras canciones, que se diviertan, que se tomen fotos. Es súper bastante. Conocerlos. A mí me gusta mucho conocerlos y que me digan que tienen el mismo vestuario que yo. O las botas. Sí, está. O las botas que me presumen sus uñas. Porque está contada en el salón. Pero cuando nos dan, pues está muy rico. Pero no, pues siempre nos dan. Bueno, y esa ya era la última pregunta. Esa era la última pregunta. Pero bueno, yo no he dicho lo mío. A mí lo que más me gusta es ir y bailar con todos los niños. Y que se diviertan con nosotros. Y que canten todas las canciones. Sí. Y conocerlos. Sí, conocerlos es lo más importante. Así que, como queremos conocerlos, necesitan ir el 17 de septiembre al Auditorio Pabellón M a las... ¡Cinco! Porque vamos a estar con nuestro espectáculo por primera vez en Monterrey. Aquí en Piedra, Pelo, Tijera. En busca del unicornio mágico. ¿Qué te interesa? No lo pueden perder. Con nuevos personajes, nuevas canciones. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Adiós! Ya no le hagan caso a nadie oigo, ¿verdad? No, nadie no. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Además, síguenos en Instagram porque estaremos haciendo transmisiones en vivo. Y si quieres adquirir cualquiera de nuestros productos, no te olvides visitar nuestra tienda en línea. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Mua!